Bienvenidos a hoy quiero hablarte con ustedes damos la bienvenida a Eric Ramírez mis hermanos y hermanas en nombre de Cristo Jesús el Señor de María Santísima nuestra madre como dice el profeta Isaías a nosotros los creyentes nos nacerán alas como de águilas y volaremos para alcanzar el cielo bendito sea el nombre del Señor gracias a todos ustedes por estar al pendiente de lo que sería entonces el relanzamiento de este espacio hoy quiero hablarte que hasta que Dios así lo quiera y mi santa iglesia católica me lo permita como bautizado y confirmado en ella estaremos en el aire bendito sea el nombre del Señor nos hemos tomado unos días unas semanas porque no para poder entonces retomar el camino que Dios ha trazado y ha puesto en nuestro corazón bendito sea el Señor para evangelizar a través de estos medios de comunicación y sobre todo de manera especial a través del canal la voz de María el canal que conduce a Cristo y una vez más reitero agradecimiento a aquellos y aquellas hermanos y hermanas en diferentes partes del país y también en otros lugares de esta tierra bendito sea el nombre del Señor que no dejan de saludarme que no dejan de decirme que están orando por mí por mis proyectos por mis intenciones por aquellos y aquellas que de una forma u otra se hacen presente y me animan a seguir hacia adelante me motivan para que yo pueda seguir evangelizando llevando la palabra de Dios hasta los confines de la tierra anunciando el evangelio a tiempo y a destiempo como dice San Pablo motivando a uno de sus discípulos y aquí estamos bendito sea el nombre del Señor gracias a ustedes a esas oraciones de intercesión que me hace imposible que una vez más como el aves feni me levante y continúe en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo evangelizando llevando el mensaje de Dios a través de diferentes maneras y formas donde yo entiendo puedo hacerlo bendito sea el nombre del Señor bueno y que otra manera de iniciar o reiniciar este programa haciendo un relanzamiento como ya he dicho en este mes donde precisamente estamos de aniversario este programa hoy quiero hablarte también está de fiesta bendito sea el Señor y dentro de un momento después de la pausa le voy a explicar dónde me encuentro y qué vamos a hacer acá para entonces dar una vez más formal inicio a este programa hoy quiero hablarte que va a perdurar hasta los confines del mundo bendito sea el Señor va a llegar en el nombre de Jesús por este programa este programa llega a ustedes gracias a de la Rosa Instruments instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio calle Pedro Francisco Bonó número 69 frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana teléfono 809 276 1716 Impro oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero y club de leones los jardines metropolitanos Santiago República Dominicana teléfono 809 583 0028 almacén peña 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 donde tu dinero rinde más en dos locales calle duarte número 37 teléfono 809 573 7924 y en calle antonio guzmán quinto patio la vega república dominicana teléfono 809 573 7999 delivery disponible gratis A y E porcelana laboratorio dental prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis libre de metal y más la vega y santiago república dominicana teléfonos 809 242 4142 y 809 241 4142 casabe gourmet san jose el casabe pega contó tenemos natural almendra salapeño oliva maní albahaca entre otros en sus dos locales autopista duarte kilómetro 4 sabaneta frente a la peyote y carretera licea y kilómetro 10 y medio frente a la esquina núñez molina ambos en santiago república dominicana teléfonos 809 570 7817 y 809 970 5201 Luis Joaquín coach en nutrición servicios personalizados según el requerimiento de cada persona hidratación nutrición descanso y ejercicio síguelo arroba club rayita abajo de nutrición teléfono 809 707 0404 correo luisjoaquin2013 arroba gmail.com biofit rd entrena bien vive mejor avenida estrella sadalá plaza alejo frente a la poca mayma campus santiago república dominicana teléfono 809 241 4240 puedes seguir a eric ramírez en todas sus redes sociales como eric ramírez rd misatri suscríbete dale me gusta comparte y activa la campanita en su canal de youtube eric ramírez rd misatri también puedes escribir a su whatsapp 809 299 8338 escríbele a su email eric ramírez rd arroba gmail.com eric ramírez canta autor y predicador católico internacional desde república dominicana hoy quiero hablarte con eric ramírez de vuelta con todos ustedes hermanos y hermanas para compartir este relanzamiento del programa hoy quiero hablarte que seguirá en el aire sábados a las ocho de la noche lunes repetido nueve de la mañana bendito sea el señor así también diferido en vivo en mi canal de youtube eric ramírez misatri y en las demás redes sociales como el facebook será entonces colocado eventualmente nos encontramos hoy para hacer este relanzamiento de una forma perfecta y es orando no porque nosotros seamos perfectos sino porque la oración que vamos a desarrollar aquí es un sacramental la iglesia lo ha nombrado así y también es una oración que no es más que el resumen de la sagrada biblia la palabra de dios porque cuando rezamos de esta manera humildemente reconocemos aquella que es la humilde aquella que es la servidora aquella que es la esclava del señor y esta manera de orar de nosotros enseñada por santo domingo de guzmán no es otra que poder nosotros también recordar como hemos escuchado tantas expresiones tantas frases el rosario es una de las tantas maneras y formas para alcanzar el cielo se le llama por ejemplo escalera estoy consciente de que la voz de maría en diferentes momentos tanto del día como de la noche y así programas especiales dedica bastante tiempo a la evangelización y de manera también especial lo hace a través del rezo del santísimo rosario pues yo quise orar yo quise discernir yo quise pedir a la asistencia del espíritu santo para hacer este relanzamiento del programa hoy quiero hablar para ponerlo en las manos de dios en el nombre de jesús pero que haya una vez más una poderosa intercesión la intercesión de la santísima virgen maría a la cual me consagro a la cual me abro totalmente y a través de la oración del discernimiento el señor me trajo a este lugar para desde aquí en este cenáculo de oración que vamos a vivir porque no en este aposento alto donde una vez más recordaremos a los apóstoles en torno a maría para orar esperando a nuestro señor jesucristo relanzar el programa hoy quiero hablarte para mí es me llena me llena una vez más de regocijo de alegría de gozo y puedo decir abiertamente una vez más mi programa me da la vida me devuelve la vida el aliento y el ánimo de seguir hacia adelante sé que muchos de ustedes oran por mí y desde aquí yo voy a orar por cada uno de ustedes acompáñame entonces en esta oración del rezo del santo rosario en esta capilla bendito sea el señor dedicada a santa catalina de siena y desde esta capilla vamos a pedir la intercesión de santa catalina la intercesión de la santísima virgen maría bajo la vocación de la virgen del rosario para que ella suscita en nosotros y para nosotros una gracia especial para ti y para mí para toda nuestra familia para nuestro país y para el mundo entero que a través de esta oración el programa hoy quiero hablarte quede consagrado al inmaculado corazón de maría quede cubierto por su santísimo manto y que ella a Efraín a un servidor a todo el empleo manía de la voz de maría al director y fundador reverendo padre chelo a sorar de leña a todo el equipo que nos envuelva a la santísima virgen maría en esta oración y que podamos seguir llevando el evangelio así sí claro como dice la palabra tal vez en vasija de barro pero esa palabra de dios que llegue hasta los confines de la tierra desde acá desde esta capilla oramos con el santísimo rosario en esta comunidad para unirnos a ellos y a todos nosotros a través de este medio de comunicación que bueno que atendimos el llamado no nuestro no de la capilla ni de la comunidad del portal de nuestra madre maría la inmaculada la intercesora la asunta al cielo esa gran madre que nos trajo al salvador del mundo de manera especial en esta noche dedicado al rosario siéntase como en su casa los que no pertenecen a esta comunidad siempre bienvenidos con mucha humildad ante la virgen de fátima a vocación a fátima la misma virgen tenemos allá santa catalina oriunda allá ribota que es la patrona nuestra aquí en esta capilla hoy vamos a rezar vamos a meditar este gran sacramental del rosario como yo digo la gran oración bíblica porque nos recuerda nos remonta nos hace meditar nos interpela para que meditemos esos misterios de nuestro señor sufriendo en gloria en luz como ustedes muy bien conocen de manera particular hoy por esa gran gloria que merece nuestra madre siempre al pie de la cruz recordemos Jesús cabeza de la iglesia y nuestra madre maría asunta al cielo la inmaculada pues hoy vamos a rezar los misterios gloriosos del rezo del rosario haremos el acto de consagración al inmaculado corazón de maría como sorpresa para algunos a otros se lo he comentado ya también vamos a tener la exposición al santísimo por primera vez en esta humilde capilla manera que siéntanse todos bienvenidos una feliz noche vamos a permitir que la madre nos llegue que infunda nuestros corazones ese amor de madre que podamos meditar misterio tras misterio esa gloria que significa para nosotros los creyentes sean todos bienvenidos y que no se así y me Entre sus manos yo quiero ser Para seguir a ver su amor En el nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén Nos vemos todos en la presencia del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión De lo calculado corazón de María O Amadísima Esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Ven lo calculado corazón de María O Amadísima Esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión De lo calculado corazón de María O Amadísima Esposa Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Cristo su único Hijo Nuestro Señor Que fue un servido por la gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Libre Padeció por el poder de Pusio Pilato Fue crucificado, muerto y sedutado Desde el cielo de los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todo poderoso Desde allí repitamos la carne de sus muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Presentemos nuestras peticiones personales Primer misterio glorioso La resurrección de nuestro Señor Jesucristo Digamos a la Virgen Santísima Que seamos testigos de la resurrección de Jesús Meditemos sobre esta verdad de fe Que es la más consoladora para nosotros Ya que al final También nosotros Resucitaremos para el curso universal Creo en la resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Amén Padre Nuestro Que estás en el cielo Santo Ricardo Se arregló Venga a nosotros Por ello Háganse como Dios Padre En la tierra y en el cielo Ganamos hoy Nuestro Padre Cada día Perdonan nuestras peticiones Como también nosotros Renoramos a los que nos ofenden Con los que se caigan en nuestras peticiones Y viviéramos en la sangre Amén Dios que salve María Llega a ella en su plaza El Señor es contigo Bendita tu eres por todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros Ruega con nosotros pecadores Ruega con nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora con ella, ahora con nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora con ella, ahora con nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora con ella, ahora con nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora con ella, ahora con nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como Él, que nos sirve ahora y siempre, como los hijos de nuestros hijos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento. Jesús, que nos salve María, oh Jesús mío, perdón a nuestros pecados, guíbanos del fuego del infierno. Amén. Amén. Tantas cosas en la vida, nos ofrezcen plenitud. Y no son más que mentiras, que desgarran el dolor. Has llenado mi existencia, al quererme de verdad, yo quisiera dar cuenta para llamar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase a su voluntad en la tierra de tu gracia damos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nosotros y nos ofrecemos como nos dejes caer en el que nosotros es un motivo de nuestra vida Dios te salve a la vida llena a ella de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las vidas bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve a la vida llena a ella de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las vidas bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve a la vida llena a ella de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las vidas bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve a la vida llena a ella de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las vidas bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve a la vida llena a ella de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las vidas bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve a la vida llena a ella de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las vidas bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve a la vida llena a ella de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las vidas bendita sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre con los siglos de los siglos amén sea malo en el momento Jesús en el Santísimo Sacramiento oh Dios mío perdóname el Señor de tu vientre y el Señor de tu vientre y el Señor de todas las almas que se hagan en la paz para la luz de tu vientre de tu vientre de tu vientre quien será la mujer que el Rey y el Labrador invoca en su dolor el sabio el ignorante el pobre y el Señor el Santo la lengua que el pecado María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró tercer misterio glorioso el Pentecostés el Espíritu Santo desciende en el Cenáculo de Jerusalén sobre los apóstoles reunidos con María en oración esta es la razón por la que nuestra Madre Santísima nos pide difundir los Cenáculos ya que en estos Cenáculos la oración la hacemos con María y tiene el poder de adelantar la llegada del segundo Pentecostés invoquemos una vez más todos ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmanulado corazón de María tu amadísima esposa Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu peño hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día que logra nuestras ofensas como también nosotros preguntamos a nosotros en su fe no nos deja caer en la transición y vida nuestra Madre Dios de Santa y de María llenaré de gracia del Señor Espíritu bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien entre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios de Santa María llena de gracia el Señor Espíritu bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien de Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios de Santa María llenaré de gracia el Señor Espíritu bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien de Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios de Santa María llena de gracia el Señor Espíritu bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien de Jesús Santa María Madre de Dios juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios de Santa María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien de Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios ahora y en la gloria gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo gloria al Espíritu Padre de Dios con los siglos de tus siglos Amén sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento oh Jesús mío perdóname tus pecados líbranos del puerto de tu tierra llega al cielo a todas las almas y a que se ha vivido la mamá hasta atrás de tu nombre de tu ser junto a ti María con niño quiero estar tómame tus brazos guíame mi caminar quiero que me tu quieres que me enseñes a rezar hazme transparente y también de paz cantemos todos Madre 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 Cuarto Misterio Glorioso la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo mirando el cuerpo glorioso de nuestra Madre Celestial debemos reconocer cuán grande es la dignidad de nuestro cuerpo que es templo de Dios templo del Espíritu Santo por esto no debemos profanar jamás nuestro cuerpo con el pecado especialmente con el pecado de impureza que hoy está tan difundido tan exaltado a través de todos los medios de comunicación social la prensa y especialmente la televisión debemos estar atentos al ver la televisión para no perder esta virtud pidamos a la Virgen María por nosotros especialmente por los jóvenes para alcanzar la virtud de la pureza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu rey hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy tu Padre a la Virgen perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen no nos dejes caer la manifestación y líbranos de la vida Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén y siempre por los siglos de los siglos Amén sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramé oh Jesús oh Jesús mío que todo de nuestro sacramé llévanos de tu vientre llévanos al cielo todas las tardes decía mi hermana que estaba en el amor de tu vientre Amén Amén el humilde sencilla hermosa aquella no es María Y aliquió el Señor Para ser madre de mi Salvador El Hijo del Altísimo Guardo en su ser Y digo sí a Dios Sálvese en mí según su voluntad Y en grande sin su alma Al creador Quinto misterio glorioso La coronación de María como reina del cielo y de la tierra María como madre está íntimamente unida al Hijo Lo estuvo en esta tierra Pensemos en su gran dolor al pie de la cruz Ella está ahora en el paraíso Y participa en la gloria del Hijo Así como Jesús es Rey También María es Reina Su reinado es un reinado maternal De amor que se establece en los corazones Y en las almas de sus hijos Abramos la puerta de nuestros corazones a María Para acogerla como madre nuestra Y como reina nuestra Que sea ella verdaderamente la reina de nuestros corazones Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea el amor Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Damos su orden y su madre en cada día Pero toda nuestra experiencia Como como en el cielo nosotros Reina a nosotros En la tierra como en el cielo No nos llegas a la iglesia En la tierra como en el cielo Y en la tierra como en el cielo Jesús Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la obra de nuestra muerte Amén Dios te salve María Chera eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la obra de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la obra de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la obra de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la obra de nuestra muerte Ahora y en la obra de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la obra de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Amén Sea amado y adorado en todo momento Jesús Señor Santísimo Santa María Amén Oh Jesús Mío Perdóname de nuestros pecados Amén Amén Recemos todos la salve Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega con nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Les invitamos a todos al acto de consagración al corazón inmaculado de María Virgen de Fátima Madre de misericordia Reina del cielo y de la tierra Refugio de los pecadores Nosotros, adhiriéndonos al movimiento sacerdotal mariano Nos consagramos de un modo especialísimo a tu corazón inmaculado Con este acto de consagración queremos vivir contigo y por medio de ti Todos los compromisos asumidos con nuestra consagración bautismal No comprometemos además a realizar en nosotros aquella conversión interior Tan requerida por el Evangelio Que nos libre de todo apego a nosotros mismos Y a los fáciles compromisos con el mundo Para estar como tú Dispuestos a cumplir siempre la sola voluntad del Padre Y mientras nos deporemos a confiarte Madre dulcísima y misericordiosa Nuestra existencia y vocación cristiana Para que tú dispongas de ella Para tus planes de salvación En esta hora decisiva que pesa sobre el mundo Nos comprometemos a vivirla según tus deseos Particularmente en todo lo que concierne A un renovado espíritu de oración y de penitencia A la participación fervorosa en la celebración de la Eucaristía Y al apostolado Al rezo diario del Santo Rosario Y a un austero modo de vida Conforme al Evangelio Que sirva a todos de buen ejemplo En la observancia de la ley de Dios Y en el ejercicio de las virtudes cristianas Especialmente de la pureza Te prometemos también Estar unidos al Santo Padre A la jerarquía y a nuestros sacerdotes Para oponer así una barrera Al proceso de oposición al Magisterio Que amenaza los fundamentos mismos de la Iglesia Bajo tu protección queremos ser también Los apóstoles de esta Hoy tan necesaria Unidad de oración y de amor Con el Papa Para que quien te suplicamos Una protección especial Finalmente te prometemos Conducir a las almas Con las que entremos en contacto A una renovada devoción hacia ti Conscientes de que el ateísmo Ha llegado a un gran número de fieles Que la desacralización Ha entrado en el Templo Santo de Dios Que el mal y el pecado Invaden cada vez más el mundo Osamos alzar confiado los ojos a ti Madre de Jesús Y Madre nuestra misericordiosa y poderosa E invocarte también hoy Y esperar de ti La salvación para todos tus hijos Oh Clemente Oh Piadosa Oh Dulce Virgen María Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Viva Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Viva Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Viva Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que sufren no nos dejes traer en la tierra como en el cielo oremos o Dios que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente el fruto de tu redención tu que vivis y reinas por los siglos por los siglos de los siglos bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo Dios y hombre verdadero bendito sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendito sea su sacratísimo corazón bendita sea su preciosísima sangre bendita sea su preciosísima sangre bendito sea el santísimo sacramento del altar bendito sea Jesús bendito sea el santísimo sacramento del altar bendito sea el Espíritu Santo parácrito bendito sea el Espíritu Santo parácrito bendita sea la excelsa madre de Dios María Santísima bendita sea la excelsa madre de Dios María Santísima bendita sea su santa e inmaculada Concepción bendita sea su santa e inmaculada Concepción bendita sea su gloriosa Asunción bendita sea su gloriosa Asunción bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea San José su castísimo esposo bendito sea San José su castísimo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos así mis hermanos y hermanas una vez más consagrando este espacio hoy quiero hablarte al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María me llena una vez más como dije al principio de esta entrega del relanzamiento de este espacio hoy quiero hablarte de regocijo de alegría de entusiasmo como bautizado y confirmado en esta fe católica consciente de que estoy llamado a evangelizar continuaré con la oración y presentación de cada uno de ustedes con la asistencia directa de mi madre del cielo la Virgen María a la cual acudo una vez más para pedir que me deje servirle a su hijo Jesucristo por su gloriosa intercesión que a través de la Virgen María que a través de la Virgen María y en este rezo del Santo Rosario podamos seguirnos encontrando cara a cara con aquel que se revela en los evangelios y en esta oración sencilla y humilde que podamos no solo en el mes de octubre dedicado por nuestra iglesia al rezo del Santo Rosario sino eventualmente durante todo el año podamos buscar el momento y el tiempo oportuno para orarle a ella a la madre del Señor y entonces si saludarla como el ángel y también pedirle esas gracias especiales que realmente ella tiene en su inmaculado corazón para cada uno de nosotros desde acá desde esta capilla dedicada a Santa Catalina de Siena hemos estado compartiendo el relanzamiento del programa Hoy Quiero Hablar será hasta la próxima semana y hasta que así Dios lo permite gracias a la voz de María gracias a todo lo que realmente tiene y significa la voz de María para cada uno de nosotros bendito sea el nombre del Señor con Jesús delante y María detrás que se haga en mí usted su santa y buena voluntad recuerden con Dios todo sin el nada hasta la próxima gracias por acompañarnos hasta una nueva edición de Hoy Quiero Hablarte Este espacio llegó a ustedes gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Peña, donde tu dinero rinde más En dos locales, calle Duarte, número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal y más La Vega y Santiago, República Dominicana Teléfono 809-242-4142 Y 809-241-4142 Casabe Gourmet San José El casabe pega con to Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros En sus dos locales, autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot Y carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago, República Dominicana Teléfono 809-570-7817 Y 809-970-5201 Luis Joaquín Coach en Nutrición Servicios personalizados Según el requerimiento de cada persona Hidratación Nutrición Descanso Y ejercicio Síguelo Arroba Club Rayita Bajo De Nutrición Teléfono 809-707-0404 Correo LuisJoaquín 2013 Arroba Gmail BioFit RD Entrena bien, vive mejor Avenida Estrella Sabalá, Plaza Alejo, frente a la Pucamayma, Campus Santiago, República Dominicana Teléfono 809-241-4240 ¡Gracias! Otro